El amanecer de un nuevo día es motivo suficiente para darle gracias al Creador. Las pequeñas cosas que compartes con lo que profesan tu misma pasión hacen que el día de aventura sea mucho mejor. Las pequeñas cosas que compartes con lo que profesan tu misma pasión hacen que el día de aventura sea mucho mejor. Como podemos apreciar, en los esteros de la playa Guadalupe se forman áreas bióticas, más conocidas como manglares. Son árboles muy resistentes a las sales de esta zona intermedia cercana a la desembocadura de aguas dulces, hábitat de gran cantidad de especies de escama y concha. Esta vez, como en muchas otras ocasiones, vamos en busca del pargo o huachinango, también conocido como huachinango, que en lengua náhuatl significa carne roja. Los manglares dificultan un poco la pesca deportiva, porque a veces el señuelo se te queda entre las ramas, pero si comienzas a lloviar un poco el señuelo, puede que tengas una buena captura. Como pudimos apreciar, tiramos hacia los manglares y se nos quedó atorada en las ramas, pero esto subió para lloviar un poquito el señuelo. Y se tenía un parito sartenero, como le llamamos a nosotros, pequeño, pero estuvo algo emocionante. Vamos a seguir, pescamos. Pues bien, seguimos con estas pequeñas capturas, pero no dejan de ser emocionantes. Aquí en los manglares de la playa Guadalupe, en parte de la atanasia. Seguimos. Vamos a cambiar el señuelo, quitamos el ratrap que traemos. Vamos a poner un deathlio. Estos señuelos, los amigos de Equipesca, son muy incentivos, hoy estamos con una iluminación muy blanca, sin brillos. Vamos a utilizar este que es un poquito más puerto como está ellos, a ver si se prende algún pan. Deathlittle. En Equipesca, para la producción de toda la región. En Equipesca, para la producción de la región. Historias de pesca se escriben todos los días. Cuida el hábitat, cuida el medio ambiente y su entorno. Pero sobre todo, sigue compartiendo tus experiencias de pesca. Kings Pro. Suscríbete.